Bueno mi gente, hoy estamos aquí en nuestra playa personal, el jacuzzi encendido, hoy se desbordó el jacuzzi, mira la palmita con los cocos, esto es la playa, mira, Juanita no tenía que abrir las playas, yo tengo la mía en mi patio, Juanita, saludos, Juanita es el papá, es el papá